Música Buenos días TM al rescate, soy Pilar Zuluaga, vivo en el barrio Las Cabañas en Bello Y los estoy llamando para que me den una ayudita a Uber, te necesito en esta terraza porque este es un proyecto que estoy construyendo con mi nieta Sarita Quiero que plantemos matas ornamentales y aromáticas y ella está muy motivada con este proyecto Uber, por eso quiero que me colaboren Hola Buenos días doña María del Pilar Sí, cuénteme ¿Cómo está? Yo soy Duber de TM al rescate Ay Duber, qué rico que viniste ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, ¿aquí? Ay, yo contaba con TM al rescate Visitándolas, cumpliéndole la cita Bien ¿Qué es lo que vamos a hacer para la nieta? Vamos a hacer un jardín Porque me gusta mucho hacer actividades que sean bien significativas para Sarita Y construir con ella un espacio que tenga plantas ornamentales y plantas aromáticas Doña María del Pilar, me gusta mucho ese proyecto, que los niños no estén solamente como con celulares y con tablets y computadores, me parece muy bonito eso, vamos a hacerlo de una vez Claro, Duber, sigue, yo cierro la puerta Bueno, permiso Ay, qué terraza tan rica doña María del Pilar Ay sí Duber, este espacio es delicioso Me imagino que allá es donde usted quiere el proyecto, en esa pared Sí Duber, aquí es donde yo quiero organizar bien esa pared, porque todo lo que está sembrado lo he hecho con mi nieta Ah, no, no, no Se me ocurre lo siguiente Vamos a darle un poquito de color a esta pared para que resalten las plantas Vamos a colgar algunas en el muro, vamos a reacomodar algo aquí abajo para que le quede a la altura de la nieta y le quede muy cómodo Y esto va a quedar bien bonito ¿Se me va a ayudar? Claro que sí, como que no, claro que sí María del Pilar, vamos a poner esto por aquí para proteger un poquito el piso de la pintura Y organizar, ¿listo? Ya vamos a traer las otras herramientas Ponemos algo para que no se vuele Pues ya enseguida le ponemos algo, le ponemos unas maticas Como les he contado en varios programas Hay ingenieros químicos que trabajan en las fábricas de pintura Preparando las mezclas perfectas para nosotros poder pintar en casa A mí, en lo personal, no me gusta revolverle mucha agua a las pinturas Qué calor tan tremendo Qué calor Nunca me habían visto sin camisa Nunca me habían visto sin camisa Pero hoy es imposible Yo esta tarea la hago con mi nieta Sarita Para mezclar bien las dos clases de tierra abonada Y luego hacemos la siembra de las maticas que queremos sembrar Doña María del Pilar está trabajando con sus plantas Nosotros estamos trabajando en la pintura Ella ya va a venir a ayudarme Pero con este clima y con este día y con esta energía La nieta va a quedar feliz Bueno Doña María del Pilar Ya esperamos un rato a que esto se cara Ya está lista Ya podemos venir a instalar plantas Recuerde, esta es una pintura en un tema más rústico Un tema de una pared que no está terminada Pero que con estos colores vamos a resaltar todo el jardín Cuando estamos perforando en un muro como este Donde vemos las juntas de los adobes Pues podemos calcular fácilmente que nuestros tornillos Queden todos en el concreto Para que tengan más agarre Sobre todo porque van a cargar plantas No perforaríamos en la mitad del adobe Porque es un material coco Donde el tornillo puede quedar un poquito más suelto Filas con eso Doña María del Pilar Entonces usted que va a utilizar para colocar este ganso en la pared Pues usted que este le viente teme al rescate Mijos, lo que le aprendí a usted vea Palillitos Debe uno solo y un tornillo Uno solo y un tornillo ¿Me llamaría el Pilar? ¿Qué es el Uber? Véanla aquí Ah, no, es que esto va a quedar perfecto Excelente Mira María del Pilar ¿No es cierto que esta es la que va por aquí? Eso, muy bien Sí, puede ser por ahí Aquí te ves Aquí te ves Mira aquí quedó Excelente Pipe Ven y nos ayudas Esto doy Ay, qué mal Un, dos, tres Así debería ser todos los días aquí en esta casa Terminamos el jardín colgante De hierbas aromáticas De flores Y de plantas en general De Doña María del Pilar Pipe, muchas gracias Doña María del Pilar ¿Le gustó? Me fascinó el Uber Mil gracias Mil gracias Quedé feliz Y esto va a ser una sorpresa para mi nieta Muchas gracias TM al rescate de Telemedellín Por haber venido a realizarme este bello jardín Que es un proyecto que tengo con mi nieta De las matricas Y cuando los llamé a pedirles auxilio Ustedes me atendieron y vinieron muy rápido Quedé feliz Me fascinó el proyecto Y de verdad otra vez Mil gracias Mil gracias Y sobre todo Uber Y sobre todo Uber Y sobre todo Uber